¿Dónde está el dueño de la casa? Los venimos a saludar, los muchachos y las muchachas venimos a parrandear ¿Dónde está el dueño de la casa? Los venimos a saludar, los muchachos y las muchachas venimos a parrandear Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Cuando las campanas repiten las doce Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Una fiesta que se celebra, un borracho que se colea A unos novios se está mirando y le dice ¡Ay, ay, jalea! Una fiesta que se celebra, un borracho que se colea A unos novios se está mirando y le dice ¡Ay, ay, jalea! Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Cuando las campanas repiten las doce Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Una niña de la barriada, con su novio se está besando Un lorito que la contempla y le dice ¡Te estoy casando! Una niña de la barriada, con su novio se está besando Un lorito que la contempla y le dice ¡Te estoy casando! Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Cuando las campanas repiten las doce Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Cuando las campanas repiten las doce Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Por aquí cantando bajito, le vamos a agradecer Nos regalen un cafecito, que vamos a amanecer Por aquí cantando bajito, que vamos a amanecer Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Cuando las campanas repiten las doce Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Donde está el dueño de la casa, nos venimos a saludar Los muchachos y las muchachas venimos a parrandear Donde está el dueño de la casa, nos venimos a saludar Los muchachos y las muchachas venimos a parrandear Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Abre la puerta de par en par, que el año nuevo viene llegando Cuando las campanas repiten las doce Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental Y a todo el mundo se va a estrechar en un abrazo sentimental